La niña de las flores Llenas los prados de colores Nos rodeas con tu bondad Y con todo tu amor Ángel, eres tan dulce y bella Tienes el brillo de una estrella Sacas lo bueno de la gente Con ejemplos de amor Capitán, Capitán Capitán, futuro Capitán, futuro Capitán, futuro Tienes el brillo de la vida Capitán, futuro Capitán, futuro Capitán, futuro Enérgico y capaz Capitán, futuro Capitán, futuro Capitán, futuro Fuerza de robot Y al final volverá A su forma natural Porque así es mejor No lo reconocerán Se convertirá Si no cumplen la ley Sus poderes son Algo fenomenal Algo fenomenal Algo fenomenal Algo fenomenal Algo fenomenal Cuando encuentras el mal Algo fenomenal Toda suaveza El mundo te llama Con buena razón Eres ángel Con la magia Y el canto De tu caminar Con tus dos amiguitos Nos vas a mostrar Esos siete colores Que tiene su flor Eres ángel Eres ángel Ángel de amor Eres un ángel de amor Ángel de amor Nunca te alejes de mí Ángel de amor Eres un ángel de amor Ángel de amor Ángel de amor Te seguiré